El futuro que no viene Hablá, ¿qué dijiste? No, nada, nada No, no, nada, nada, no Yo escuché algo y no me gusta nada, ¿eh? Hablá porque arde Troya acá, ¿eh? Vamos, hablá Bueno, reina, no te pongas así ¿Cómo no querés que me ponga así? Nada, viste que yo digo cualquier ansada, eso, viste que estoy mucho con el vasco Hablá Hablá Nada, ustedes no se la las... Ustedes no son novias ¿Qué hablan, chicho? ¿Qué es eso? Nada, a mí no me molesta Está todo bien, escúchame, cada uno hace lo que quiere con su vida, ahí está El tema es que si ustedes me quieren meter en la partusa, a mí no me va, viste Están andando fuera del tarro, porque, ¿qué yo? Yo estaré mugrienta, así sin desodorante, pero a mí me gustan los machitos, che No, 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 vos estás escuchando lo que yo escucho No lo puedo creer, a mí ¿De dónde sacaste esa semejante estupidez? ¿De dónde? ¿Cómo? Pero, parate, parate O sea, ustedes no se aman, así no son pareja Checho, ¿quién fue el idiota que te dijo eso? Dale, habla, habla, porque te meto un gancho que te siento, ¿eh? Ah, viste que son medio... Hablá, ¿quién fue que te dijo eso? ¿Qué medio qué? Hablá ¿Quién fue? Ay, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer? Porque los bancos tienen que cerrar a las tres de la tarde Ay, Dios Ay, Dios mío, ¿ya no? Ay, Dios mío, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué? Ay, Dios mío, ¿qué? Danilo Hola chicas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué andan diciendo en el club de Graciela y de mí? ¿Qué? ¿Qué pueden decir? Que son dos chicas lindas No te hagas el vivo que ya la Chicho nos contó todo Todo el club está diciendo que Graciela y yo somos pareja, Danilo No jodas, en serio No, no, pero yo no tengo nada que ver No, en serio, a mí me contó, me dijo Alejandro Me dijo que se decían cosas lindas Que se tocaban, a mí me gusta mucho Pero bueno ¿Qué querés, comerte un cachetazo acá vos? ¿Es cierto lo que está diciendo él? ¿Y de dónde sacaste eso vos? Danilo me dijo que ustedes dos eran parejas ¿Qué? Fuiste vos, Danilo No, ¿qué decís? ¿Qué tal, loco? No, yo te explico, Clarita, pará No te pongas así Vos escuchan a mí, ¿está? Explicate ya, decí la verdad Porque no entras nunca más acá Ya Bueno, lo que pasa es que A mí me gusta chapar con Graciela Y Graciela no quiere chapar conmigo Quiere chapar con Alejandro Y yo me quedo sin chapar Mirio No llego No llego al banco Me tendré que tomar un taxi A ver Voy a ver si tengo la plata Sí, decime que tengo plata No Estuve por depositar un cheque ¿Qué hago? Bueno, si está tan apurado Que vayan ellos, che Yo no puedo ir hoy No llego Clara La verdad es que yo no sé Cómo pedirte disculpas Por lo que pasó Te pido mil disculpas No Está bien No No, no, no sabés Mirá, yo Para que te quedes tranquila Yo 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 me voy a ir de tu casa ¿Eh? Yo Yo no quiero que Que pasemos un momento desagradable No sé cómo pedirte Perdón No te puedo ni mirar a la cara No te preocupes Lo importante es que se aclaró todo Estoy acostumbrada a las bromas de estos tarados Así que Lo del cuarto Era un cuento Era un cuento, ¿no? Sí A mí la verdad me gustaría tener un inquilino Que sepa cocinar Que me sebe un buen mate Que sea bueno, educado, gentil Gracias ¿Puede ser? Gracias, Clara Gracias, la verdad Gracias por 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 entender No, cómo no te voy a entender Disculpa, esto está dada Yo lo que no entiendo es ¿Por qué no me preguntó este tipo? Porque si me hubiera preguntado Si me gustaba Graciela Yo le decía que no Nos hubiéramos ahorrado este momento Yo te veo Me quiero matar Me quiero matar ¿Qué? ¿No te gusta Graciela? ¿Vos pensás que me gusta Graciela? Ay, yo tenía esperanza O sea, que... No 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 Estamos todos... No, no A mí me gusta otro tipo de mujer Más Más introvertida Más Frágil Mmm ¡Gracias!